¡Será hasta una próxima oportunidad! ¡Soy por mi casa ahí! ¡Dios bendiga a ustedes! ¡Así quiere, así quiere! ¡Se viene mi marido el carajo! ¡Buchito hazaña! ¡Ay, un botín! ¡Soy por mi casa! ¡Soy por mi casa! ¡Soy por mi casa! ¡Soy por mi casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ságanlo! 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 ¡Joder, joder! ¡Ságanlo, chico! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Donde están las solteras! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Aquí me rota todo! ¡La rondita, la rondita, la rondita! ¡¿Dónde están las galletas?! ¡Aquí me rota todo! ¡Aquí me rota todo! ¡Aquí me rota todo! ¡Lobre botas! ¡Ué, pata, pata! ¡Dónde están las galletas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es generación! ¡Aquí me rota! ¡Aquí me rota todo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!